¿Qué tal familia? Hip Hopers de Medellín, soy Suburrio representando Sonado Hip Hop, está cordialmente invitados al Festival de Gramáticas Urbanas que será el 24 al 30 de mayo, está cordialmente invitado, ya saben, pase amor familia y esto dice así, Hip Hop y los sueños y muchos proyectos convoca parceros que son los guerreros y los fieles raperos y solo sincero se caería si quiero raperlo primero a mi musicomercio y nunca me encierro pero el sintiero y no cargo un fierro. Pase amor familia. Medellín, todos por la vida.